¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer tiempo, la primera parte de la gran final de Iniciativa México. Estamos a siete días de saber cuál es la iniciativa que el público considera la mejor. Para la recta final, los participantes se enfrentarán a un reto en el que tendrán que realizar tareas nunca antes vistas. Obras de proporciones titánicas y todo comienza hoy, todo comienza aquí. Sergio Sarmiento, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Es un gusto estar contigo, es un gusto estar con todos ustedes. Imagínese usted que para cumplir con este reto, los líderes tuvieron que convocar a voluntarios, pero no unos cuantos, a muchísimos voluntarios que se comprometieran a ayudarlos en el desafío que va a concluir la próxima semana en el Auditorio Nacional. Y podemos preguntarnos quién habrá logrado la mayor de las convocatorias. Vamos de entrada con Miguel. En este momento nos enlazamos a la explanada de la delegación Gustavo Madero del DF. Miguel, del Proyecto Marabunta, ¿cómo está la cosa por allá, Miguel? Buenas noches. Así es, Carlos. Buenas noches. Nos encontramos en la explanada de la delegación Gustavo Madero, donde Miguel ha hecho una gran convocatoria a grupos, a organizaciones civiles, que esta noche se han dado cita para que Miguel les lance esta convocatoria. Miguel, ¿de qué se trata? Es muy sencillo. Acá el asunto es solicitarle a la banda y a la comunidad en general que se una a esta construcción de una red de cultura de paz. Es importante por la situación que está viviendo nuestro país. Pero además estamos solicitándole a toda esta gente que nos ayude con estos dos retos que son bien importantes. Son muy significativos para el trabajo de Marabunta. Pero denme chance. Si me dan oportunidad, llego de volada al estudio y allá les cuento de qué se trata. Vamos a ver cómo se prende la banda. ¡Vamos a ver cómo se prende la banda! ¡Vamos a ver cómo se prende la banda! ¡A la gran violencia! ¡A el mundo de conciencia! Pues es la explanada de la delegación Gustavo Madero con la convocatoria que ha hecho Miguel. Te esperamos por acá en el estudio. Miguel, Sergio. Buen ambiente allá en la Gustavo Madero. Pero para esta primera parte de la gran final, los líderes tuvieron una semana muy intensa. Hoy cada uno de los cuatro finalistas tratará de convencerle a usted de la importancia de su iniciativa. Y además nos tienen que explicar a todos qué harían con los 10 millones de pesos en caso de serlos favorecidos con el voto de usted. Así que le pedimos que ponga mucha atención porque usted va a tomar la decisión. ¿Quién merece el reconocimiento? ¿Quién hará mejor uso del dinero? Las llamadas continúan abiertas. Seguimos recibiendo sus votos. Es importante recordar, porque así lo señalaron las bases de la convocatoria a Iniciativa México, que el próximo domingo los 10 millones de pesos al primer lugar y el dinero que se lleven los demás no se va a entregar en efectivo, sino que estará vigilado por instituciones que van a verificar de manera muy estricta el uso que den a esa cantidad conforme a los planes de trabajo y a los reportes que entreguen. Eso será la próxima semana. Porque hoy, además de lo que hemos planteado hasta ahora, sabremos las historias personales. ¿Por qué Miguel dejó la delincuencia, la drogadicción para convertirse en el líder de Marabunta? ¿Sabremos lo que vivió Raúl de joven que lo hizo involucrarse en ayudar a los más necesitados de la mixteca poblana y solucionar los problemas de escasez de agua? ¿Conoceremos qué hay detrás de la vida de Mariana que la hizo enfocarse en ayudar a mujeres que sufren de violencia y qué provocó que Héctor se preocupara por erradicar la desnutrición y no solo por ganar dinero como empresaria? Empezamos con Raúl, Sergio. Pues vamos a empezar con Raúl. Raúl, usted lo conoce. Raúl, es un filósofo que a los 17 años de edad descubrió cuál era su misión en este mundo, en esta vida. Me parece que esa debe ser la reflexión final de cualquier filósofo. Bueno, ¿qué vivió Raúl que lo hizo dedicar su vida a resolver problemas de pobreza, de escasez de agua y desnutrición? Vamos a descubrirlo. En lo más alto de la pirámide de Chichen Itzá, el joven Raúl Hernández García Diego, de 17 años de edad, tomó la decisión que marcaría su vida. Y pues fue ahí, en la pirámide que ahora es de las maravillas de la humanidad, fue ahí donde me llegó mi invitación a optar por los pobres. Estudiante inquieto, creyente, muy pronto comprendió que la vida de comodidades no era para él. Pero en este segundo de prepa fue cuando yo empecé a sentir que había una cierta incongruencia en mi vida, en mi clase social, y que yo quería dar un paso más, más allá. La carrera de filosofía le proporcionó las bases éticas y las herramientas iniciales para enfrentar la pobreza, la injusticia. Desde el principio me llamó la atención que andaba de huaraches, entonces ya era como que era una persona diferente, ¿no? El flechazo fue inmediato para esta pareja, cuando se dieron cuenta de que ambos eran voluntarios de la misma causa, el Hospital de Enfermos Terminales de Tepexpan. Unieron sus vidas con la opción ética de luchar juntos contra la pobreza y emigraron a la Mixteca de Puebla y de Oaxaca, donde pronto supieron de la escasez de agua en esta región del semidesierto. Encontraron comunidades sumidas en el atraso y engañadas una y mil veces por las autoridades. Este patán llegó hoy y ni siquiera quiso hacer efectivamente la prueba. Tiró los tambos de una patada y dijo, aquí no sirve para hacer ninguna presa. En 1989, Raúl y la población de Santa María, la Alta Puebla, decidieron construir una presa. Ante el desprecio de las autoridades de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ninguna organización ciudadana en México había hecho una obra así. Raúl y Gisela fundaron dos organizaciones, Agua para Siempre y Grupo Quali de Amaranto, y tuvieron cuatro hijos. Terminaron la presa de Santa María, la Alta, y después construyeron 7.500 obras más para recuperar el ciclo del agua en la Mixteca de Puebla y de Oaxaca. Brotaron manantiales y rescataron la agricultura y el amaranto, semilla milagrosa por sus propiedades nutritivas. Este filósofo convertido en constructor encontró que la escasez de agua es un problema muy difícil, muy complejo en México. Muchas familias viven una realidad muy triste todos los días. Vamos a conocer esta realidad. María de los Ángeles Martínez riega su parcela de calabacitas, cilantro y rábano a mano, porque en Tetitlán, Puebla, no hay sistemas de riego y la lluvia es escasa. Como no hay suficiente agua, no se puede sembrar así todo, así terrenos grandes, pues nomás así pedacitos, pues sí, pero grandes no se puede porque no hay agua. Aquí apenas alcanza el agua para beber, los niños se bañan con una cubeta pequeña. Lo mismo ocurre en el sur de Zacatecas. Se necesitan muchos recursos para hacer tanques para los animales que a veces se mueren por no tener agua. La mitad del territorio nacional es árido y semiárido. En los últimos años la sequía se ha agravado por un proceso de desertificación, es decir, destrucción de selvas y bosques y erosión de suelos. Los pozos se empiezan a abatir, entonces se ve una situación alarmante hacia el futuro por este mal manejo de los recursos naturales. Esto está agravado por el efecto del cambio climático. Raúl Hernández dice que dos problemas definen el agua del siglo XXI en México y en el mundo, la escasez de agua y la falta de saneamiento. Con lodo sacábamos, pues, este, y hay que dejarlo para que se asiente y podamos utilizar ese agua. La carencia de agua en las comunidades marginadas equivale a no poder producir lo más básico para una familia, maíz para las tortillas y frijoles. Cerca del 40% de los niños en la Mixteca de Puebla y de Oaxaca presenta algún grado de desnutrición. La doble vertiente de nuestro programa, Agua para Siempre, que es brindar seguridad hídrica, seguridad de abastecimiento de agua y seguridad alimentaria, que las familias cuenten con aquello que necesitan para garantizar la nutrición de sus familias. La señora María de Los Ángeles y sus vecinos ya cuentan con un tanque de captación de agua de lluvia de 10 mil litros, construido por Agua para Siempre, y una cerca para el cultivo de hortalizas. Yo creo que sí ha ayudado mucho, sí, y a mí me gustaría que ganara para así tener más apoyo a nosotros y a otros lugares, pues a otras comunidades que sí necesitan. Montaña arriba, Raúl construyó una presa que poco a poco irá recargando los mantos acuíferos aquí y en el Valle de Tehuacán. ¿Cómo aplicaría Raúl los 10 millones de pesos para resolver un problema tan enorme como este que existe en nuestro país? Vamos a verlo. Si usted quiere visitar el Museo del Agua que encabeza Raúl, debe tomar la autopista Tehuacán-Oaxaca y cruzar una brecha de terracería en la comunidad de Chilac. Desde hace cuatro años, Raúl y Agua para Siempre solicitaron la autorización para construir una salida directa desde la autopista, pero la corrupción y la burocracia bloquearon sus esfuerzos. Nosotros jamás hemos dado una mordida a nuestro proyecto y hemos enfrentado las consecuencias de no darlo, ¿verdad? A nadie. A nadie, incluyendo al gobierno del estado de Puebla que está por salir. Las nuevas autoridades de SCT, Capufe y Banobras, están dispuestas a otorgar las autorizaciones para que ahora sí se pueda construir la soñada salida de la autopista al Museo del Agua. En esta obra Raúl invertiría 500 mil pesos. Otras construcciones dentro del Museo del Agua serían cocina ecogastronómica, techo de auditorio captador de energía solar y agua. Abrirá la puerta a otro tipo de eventos que ahorita no podemos recibir y podemos llegar a 4 mil, 5 mil visitantes al mes. O sea, sería un crecimiento de 500% como fruto de estas inversiones que queremos realizar aquí. En el Museo del Agua se podrían capacitar 60 mil personas sobre manejo de cuencas, adicionadas a las más de 70 mil que ya se han capacitado en sus aulas. Junto a la planta de amaranto Quali se construiría el centro de aseguramiento de calidad. Como beneficiarios tendríamos a los 1.100 sembradores de amaranto orgánico, podríamos asegurar la calidad de 1.780 toneladas de grano y se generarían 100 empleos en los próximos cinco años. Se generaría una derrama económica de 195 millones de pesos hacia la región, más 19 millones de pesos para el pago de grano a los sembradores. También se propone la remodelación del centro de distribución de amaranto localizado en San Lorenzo, Tehuacán, la adaptación de los productos de amaranto para el refrigerio escolar de la SEP y la compra de un tractor y un camión de volteo para apoyar 4 mil obras de regeneración ecológica en la Mixteca. Guillermo López Portillo, Iniciativa México. Vamos hasta Tehuacán, Puebla. Ahí se encuentra nuestro compañero Guillermo López Portillo, quien está con los voluntarios que se van a unir al proyecto de Raúl para este reto titánico. Guillermo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sergio, gusto en saludarte. Nos encontramos aquí en el Parque Juárez, en el centro de Tehuacán, Puebla. A un costado de nosotros, el Palacio Municipal. Y recordamos que aquí a Tehuacán llegaron a trabajar Raúl y Gisela hace 30 años en contra de la pobreza, por la regeneración ecológica y también por el agua. Y esta noche están reunidas aquí unas 400 personas más o menos. Se han estado inscribiendo para empezar a participar en este desafío titánico. A partir de mañana, ellos van a construir obras de agua y sanamiento en 18 escuelas. Y bueno, hay una sorpresa aquí para la gente de agua para siempre. Llegó una brigada de la Martucha de Veracruz. Ahí donde el huracán se llevó todo, donde hubo pérdida total, donde estuvo trabajando en Iniciativa México. Y ahí viene la señora Faustina. Buenas noches, Faustina. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues bien. Contenta de estar aquí en Tehuacán apoyando el proyecto del señor Raúl. ¿Cuántas personas vienen de la Martucha? Venimos 16 personas. 16 personas han llegado aquí al centro de Tehuacán esta noche, nos dice ella por sus propios medios. Y a partir de mañana van a subir aquí a las montañas a empezar a trabajar. Y también hay algunos voluntarios. Buenas noches. ¿Tu nombre? Eder Jiménez. Eder, ¿cuál es el motivo de estar participando aquí? El motivo de estar aquí es porque he visto resultados y he tenido la oportunidad de participar en el proyecto. Y realmente es una parte de mi vida este proyecto. Muy bien. Eder, ¿qué edad tienes? 17 años. ¿Vecino? De Tehuacán, Puebla. Muy bien, gracias Eder. Y bueno, también está con nosotros Gisela, que ha participado muy cerca de Raúl, desde que se casaron y también en este proyecto de agua para siempre. Gisela, hay una convocatoria adicional a estas obras, ¿no? Sí, la convocatoria adicional es que invitamos a toda la gente de todo México que entren a la página de alternativas, que es alternativas.org.mx, para que se sumen al programa Agua para siempre y al de Quali con acciones pequeñas que puedan hacer para ahorrar agua y que puedan subir estas fotografías de acciones a la página y que se vea que podemos tener un impacto nacional. Muchas gracias, Gisela. Pues esta es la información que tenemos desde el centro de Tehuacán, Puebla. Guillermo, muchas gracias. Y bueno, estoy aquí en el estudio de Chapultepec 18 con Raúl. Raúl, bueno, ¿y esa bolsita, ese morral? Este es un morral que me regalaron con mucho cariño, un grupo de mujeres de San Juan Copala, y me dijeron que lo trajera yo como símbolo de la presencia indígena en el proyecto Agua para siempre y que es para que guarde yo todo el cariño que hemos recibido de ellos. Pues es un morralito chiquito, pero le tiene que caber mucho cariño. Raúl, en concreto, ¿qué vas a hacer en este reto titánico? Vamos a establecer sistemas de agua, saneamiento e higiene en 18 escuelas para cumplir la cuenca limpia en la frontera que une a Puebla con Oaxaca para que sea una cuenca que aporte agua limpia a todos los pueblos que están aguas abajo. Vamos a aportarles alimentos de amaranto para que todos los niños estén bien nutridos y educación higiénica para que sepan prevenir todas las enfermedades que causan tanto daño a la niñez mexicana. ¿Todo esto se puede hacer en una semana? Y al mismo tiempo, convocar a todo el país a que todos en sus casas queremos ver cuántos cientos de miles de acciones podemos lograr contagiando a todo el país para que registren una acción y nos envíen una fotografía que ellos hayan hecho en esta semana. Pues este es el reto titánico de Raúl. Regreso contigo, Carlos. Adelante. Gracias, Sergio. Sergio, usted ya la conoce, ya es Mariana, Mariana Baños, de Llamadas que cambian vidas. Una mujer que ha entregado su vida a ayudar a otras mujeres, mujeres que sufren de violencia. ¿Qué fue lo que la impulsó a defender esta causa? Vamos a verlo. Dicen que el trabajo mejor hecho es el que sale de manos de una persona feliz. Mariana Baños, un ejemplo. Cuando empecé estaba muy chiquita, pero tenía 20 años. Entonces, empiezas de cero, de cero. O sea, yo no empecé con un fondo atrás ni con unos negativos gigantescos. Y ahí es donde dices, si te comprometes a algo, creo que hay que seguir luchando por eso. Reservada, discreta, sencilla, siempre perseverante, siempre preocupándose por los demás. Decidí un año de mi vida dedicarlo y a trabajar en obras sociales. Trabajé con enfermos terminales, con huérfanos y en comunidades más marginadas. Pero un año se convirtió en dos y en tres, hasta llegar a diez, dejando la vida en una causa. Regreso a México, que fue en 95, y había justo un boom de la mujer. Decidí que había que ayudar a la mujer. Entonces empezamos a trabajar con la mujer y empezar a implementar programas donde verdaderamente pudiéramos hacer un cambio en ella. Porque no hace falta tener una vida de película para ser el protagonista de una gran historia. Sabes lo que es la sencillez, sabes lo que es la humildad, sabes lo que es la generosidad, pero no hay nada como practicarlos. Lo más increíble es que sacas la parte buena de todo el mundo. Porque al final, no se puede dar felicidad sin tenerla. Sí, sí, soy feliz. Está con nosotros la doctora Gloria Chávez Aracho. Ella es doctora en psicoanálisis y nos viene a platicar de la importancia de trabajar con mujeres que necesitan apoyo psicológico, médico, legal, emocional. Doctora, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia es básica. Sabemos que mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, serán niños maltratados, niños golpeados. Niños que aprenderán como forma de vida la violencia. Y uno repite lo aprendido. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos problemas en México como los que estamos teniendo. Problemas de una violencia que ya no se puede contener. Hay que trabajar. El proyecto de Mariana es preventivo. Por eso me parece tan importante. Porque estamos trabajando con estas mujeres y con estos niños. Atacan o digamos apoyan psicológicamente tanto a la mujer víctima de violencia como al niño que vive en ese entorno. Claro, se ataca la raíz, la génesis del conflicto. ¿Y qué hacen con el hombre violento? El hombre violento aprendió, viene de un hogar violento y cree que esa es la única forma de vida que hay. Vemos, sabemos que jóvenes de 16, 18 años que vienen de este tipo de hogares por un poco de dinero son secuestradores, son violadores. Y hoy, en un México que literalmente sangra, son sicarios. Hay que terminar de raíz con eso. Muchas gracias, doctora, por su testimonio. En México, cada cuatro horas muere una mujer a causa de la violencia. La cifra es impactante. Y Mariana se ha propuesto resolver el problema de raíz. ¿Cómo piensa emplear los 10 millones de pesos a favor de esta causa en caso de serla favorecida por el público? ¡Y un hombre está peleando con mi mami! ¡Es que a mi mami está peleando! En Origen, sí salvamos vidas. Son ellas, parte de una estadística. A ellas, no hay que verlas con lástima, no hay que verlas con pena, hay que verlas con esperanza, hay que verlas como el Origen. Y así las ve Mariana Baños, aún cuando en historias como la de Norma, lo que menos hay es esperanza. Muy violenta. Inclusive, lo que más recuerdo que una vez por no quererme poner un suéter, intentó ahorcarme. Tenía siete años y de quien hablas de su madre. Once años más tarde se casó. Así empezaría su nueva vida. Mi esposo fue el más violento. Él fue mucho más violento. ¿Qué te hizo? Me golpeaba, me arrastraba por la casa, me mordía. Cada vez que me golpeaba, me mordía la cara. Si las discusiones eran por la noche, por la mañana, a él no le importaba si estaba vestida, si no, si me sacaba a la calle y me dejaba ir. Pero de nueva, de nueva no tuvo nada. Norma se convirtió en una persona violenta. Tal vez luego grito, empiezo a decir groserías. Yo misma me hago daño. Me pongo a tomar y cuando estoy tomada es cuando empiezo a golpearme, a rasguñarme. Me corto. Por un anuncio publicado en la red, Norma se enteró de la línea Pro Ayuda a la Mujer. Con nuestra difusión, son 600 mil pesos en cada año. Y decidió llamar. Me dio miedo de mí misma, fue cuando llamé a la línea. Porque siento que sola no voy a poder. En la línea, en un proyecto a tres años, le vamos a invertir 700 mil pesos. Y ahí nos está generando un incremento de 8 mil nuevas llamadas anuales. Recibió contención de crisis y asesoría psicológica y médica personalizada con seguimiento. Debo de quererme que tengo que empezar a analizar todo lo que ha pasado y saber que no es mi culpa. Después, fue canalizada un centro comunitario para recibir talleres de autoestima y oficios para rehacer su vida de forma independiente. En los centros comunitarios es una inversión de 600 mil pesos al año en donde vamos a poder atender 132 mil personas en tres años. En los centros comunitarios es una inversión de 2 millones 800 en tres años. Oaxaca, que es un centro nuevo porque es un estado que sufre mucha violencia. En Guerrero, que ya tenemos actualmente presencia pero no es un centro nuestro. En el DF, creceríamos el nuestro, atenderíamos la roca de Marabunta y el del Estado de México. Hoy, Norma intenta recuperarse, busca cambiar y ser feliz. Y sabe que si años antes alguien la hubiera ayudado, absolutamente todo hubiera sido diferente. Me pesa mucho el no haber puesto un límite ni haber permitido muchas cosas que no tenían que pasar. Es por eso que la prevención es otro pilar fundamental del proyecto de Fundación Origen a tres años. Toda la parte de la prevención de las universidades. Creemos que, bueno, no creemos, sabemos que si trabajamos con los jóvenes en donde ellos se comprometan a no tener hogares violentos, es una transformación generacional. Entraríamos en el Poli, en el TEC, Universidad del Maye, UNAM, y aquí entra Ciudad Juárez. Es una inversión de 2 millones 800 en tres años, en lo cual vamos a poder atender a 204 mil personas. El círculo, que inicia con el primer contacto con la línea gracias a la difusión, la decisión de hacer la llamada, el trabajo en centro comunitario y la prevención en las siguientes generaciones, lo han vivido 162 mil mujeres que han decidido cambiar sus vidas. 66 mil 153 son casos cerrados. El de Norma muy pronto lo será. Para nosotros atender a una mujer cuesta 27 pesos, por lo que tendríamos un impacto de 360 mil mujeres en tres años. Véanlas una vez más, son ellas las que pueden ser la solución. Invierte en una mujer y ella reinvertirá el 90% en su familia. Invierte en la educación de una mujer y se casará cuatro años más tarde, tendrá en promedio dos hijos menos y la desnutrición bajará en 43%. Invierte en una mujer y ella tendrá la autoestima suficiente para crear un hogar en armonía, reducirá el número de niños en la calle y con eso el pandillerismo. Invierte en una mujer y ella hará el resto. Y a eso, a eso se le llama el efecto mujer. Daniel Diturbide, Iniciativa México. Mariana, ¿qué quieres agregar? Pues yo quiero empezar, tenemos que crear más conciencia de la violencia que se está viviendo en México. Nuestro reto, creo que no podemos soportar que ni una más sufra de violencia, que ni una mujer más sea muerta, que ni una mujer más sea maltratada. Tenemos que crear esa conciencia. En noviembre, empresa, el mes de la no violencia a nivel mundial, tenemos que comprometernos como sociedad, en los medios, invitarlos a todos que se unen a esta causa. por eso me puse mi moño blanco y de mostrarle no solamente a nosotros como país, sino al mundo entero. Es una cruzada que es mundial, en donde México podemos cambiar, podemos comprometernos, viene desde la raíz y tenemos que ser mujeres que enfrentamos, que solucionamos y que cambiamos. Es comprometernos todos día a día en que podemos tener hogares de paz, en que podemos construir un país con paz y tener esa dignidad de seres humanos. ¿A dónde se ha acabado esa parte de esa maldad? Que hay una violencia interna. Si la violencia está en las calles o la inseguridad está en las calles, la violencia se genera desde casa. A una mujer no le importa lo de afuera, le importa lo de adentro. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa diferencia y cambiar esas vidas. Gracias, Mariana. Vamos a enlazarnos hasta Casa Origen con nuestra compañera Daniel Diturbide, quien se encuentra con los voluntarios y voluntarias que se unirán a Mariana para trabajar en el mega reto de la próxima semana. Daniel, ¿cómo están las cosas por allá? Buenas noches. Así es, Carlos. Buenas noches. Pues como lo recordarás, hace una semana justamente transmitíamos desde aquí, desde uno de los lugares que simplemente no existirían si no hubieran sido por Iniciativa México. Se trata del auditorio de Casa Origen de Mariana que como lo recordarán fue construido con la colaboración de la marabunta de Miguel. Bueno, hoy, hoy este lugar se ha convertido en una mega ofrenda, en una gran ofrenda del Día de Muertos con la colaboración de las cerca de 300 personas que se encuentran aquí y que se encuentran aquí no solo para apoyar a Mariana sino para comprometerse, a comprometerse de verdad, a llevar la idea de un hogar libre de violencia, de un hogar en armonía a todas las personas posibles. Y justamente me voy a acercar con la señora Rosy Mejía. Ella es una de las usuarias pues prácticamente de todos los programas de Fundación Origen, ¿cierto, doña Rosa? Todos, casi todos. ¿Y qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra hogar en armonía? Hogar en armonía es un curso que da casa origen a las mujeres que somos violentadas para que aprendamos a no permitir que seamos violentadas. Entonces, nos comprometemos a esta semana a llevar la idea de no violencia al mayor número de personas, ¿cierto, doña Rosy? Así es, a todas las mujeres del mundo no violencia. Así que las 300 personas que están aquí que no solo son mujeres, hay hombres, hay niños, hay niñas, de un pequeñito como cualquiera del que ustedes pueden ver aquí puede salir la idea, llevar esta idea de un hogar libre de violencia, de un hogar en armonía a sus primos, a sus amigos, a sus vecinos y de esa forma crear un cambio de verdad en la sociedad, un cambio generacional a ponerse el moñito blanco porque esta semana el reto de Mariana es crear una cruzada nacional por la no violencia aprovechando justamente que noviembre es el mes de la no violencia. Así que muy buenas noches desde esta hermosa mega ofrenda y todos a unirnos a la causa. ¿Qué tal? Está la porra todo lo que da. Muchas gracias, Daniel de Iturbide. ¿Cuál va a ser tu reto titánico? Ya tienes a toda la gente ahora, ¿qué van a hacer, Mariana? Vamos a hacer una cruzada nacional para institucionalizar el mes de la no violencia. Vamos a ir a todos los estados de México, a todos. ¿A todos los estados? A todos los estados. En dos días vamos a tener presencia gente que nos comprometamos como país, que cada quien que se vista México de blanco. O sea, pintemos a México de blanco donde nuestros monumentos, nuestras casas, nuestros edificios, nuestros hogares sean hogares de paz, hogares de dignidad. Invitamos a todo mundo a que se une a este reto. Vamos a estar en todos los estados con presencia y tenemos otras sorpresas para el domingo 7. Los camiones que vienen en la presencia van a estar afuera y son camiones que pueden hacer unas rutas por todo el país dando la asesoría psicológica, la asesoría legal a los lugares más pobres y más extremos. Como orígenes móviles, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Mariana Banjo, Sergio Sarmiento, ¿qué más nos tienes? Gracias, Carlos. Bueno, ya estoy con Héctor del proyecto Fuente de Proteína. Él es un empresario, un empresario que un día decidió que no se podía dedicar nada más a su empresa, que tenía que preocuparse por erradicar la desnutrición. Pero Héctor tiene muchas facetas en su vida que nos sorprenden a quienes empezamos a descubrirlas. ¿Quién es Héctor González? Vamos a verlo. Héctor González es orgullosamente guanajuatense. Nació hace 54 años en el seno de una humilde familia amante de la ciencia. Mis padres fueron químicos, ambos de la Universidad de Guanajuato. Yo también me hice químico, ingeniero en la Universidad de Guanajuato y en el 79 heredé una plantita chiquita de quesos, pero llena, llena de amor, llena de esfuerzo. En esa planta a mí me habían enseñado a trabajar desde niño y lo que hice fue dedicarme a construir ese gran sueño de mi padre y mi madre y construir una gran empresa. El amor de su vida es su esposa Rosy Pacheco, también ingeniera química. Juntos, lograron crear una de las empresas más exitosas del Bajío mexicano, que hoy da trabajo a más de mil doscientas personas. Veinte años después habíamos construido una empresa preciosa, sana, llena de amor y próspera. Héctor es un empresario reconocido y premiado internacionalmente, un conferencista aclamado en las universidades más importantes del país. Pero lo que más disfruta es ser padre. Todo quería agradecerlo. Había que regresarle un poquito a Dios y decidimos entrar en la filantropía de trabajar con los que menos tienen. La causa que lo inspiró fue la de ayudar a los niños más indefensos del país, a los que padecían los estragos del hambre y la desnutrición. Por ello, decidió crear la Fundación Nutrición y Vida hace 12 años. Se dedicó primero a poner en marcha el Banco de Alimentos más exitoso de toda América Latina y después a lo que se convertiría en el proyecto más importante de su vida. Estudiar, investigar y crear para combatir la desnutrición a través de la proteína más pura y barata, la proteína de soya. Su vida también está llena de sorpresas y aventuras extremas. Siempre he tenido una gran pasión por la mecánica, después por los autos de carrera, sobre todo por la adrenalina y hemos podido ganar varios campeonatos nacionales. También es piloto de avionetas, paracaidista, abuso profesional, escritor y escultor. Él es Sector González, un hombre único. Un verdadero estuche de monería, Sector. Y bueno, quizás porque tiene estos hijos, estos hijos tan hermosos, Sector fue conociendo testimonios a lo largo de su vida de niños, testimonios que le destrozaron el corazón. Estos pequeños, inocentes que a veces son esclavos del hambre en nuestro país. Así que un día Héctor decidió hacer algo por ellos y descubrió que tenía un sueño por el cual quería luchar. Héctor González tiene un sueño. Sueña con un México donde ningún niño conozca el significado de la palabra hambre. Sueña con un país donde nuestros niños dejen de sufrir, de padecer, de ser víctimas y esclavos del hambre. Mis niños lloran porque no tienen que comer. Cuando tenemos un centavito pues ya compramos un cono de leche y hay una harinita que le llamamos mixarina y ya le revolvemos la lechita y ya nos tomamos ese atole. Quiere recordarle a los niños cómo sonreír cómo olvidarse de esa tormentosa pregunta que les persigue día tras día. ¿Qué vamos a comer hoy? Sueña con ponerle un alto a las garras del hambre que debilita, lesiona y se lleva a nuestros niños. Sueña con terminar con la desesperación, la desolación, la impotencia y la desesperanza que causa el saberse condenado al hambre y la desnutrición. Ha habido a veces que se acaba todo, uno no se siente bien al acostarse uno aquel hilamiento en el estómago que quisiéramos encontrar algo que comer. Sueña con la transformación de ese México que desayuna, come y cena pobreza. Héctor González tiene un sueño. Todos, todos tenemos sueños, Héctor. Me imagino que mucha gente, usted también tiene sueños. El sueño de Héctor quizás es no ganarse 10 millones de pesos, sino poder hacer algo con esos 10 millones de pesos. Quizás llevar su proteína de pasta de soya a todos los rincones de nuestro país. ¿Qué haría Héctor con los 10 millones de pesos de Iniciativa México? Vamos a ver. ¿Cómo invertiría Héctor González los 10 millones de pesos en caso de resultar triunfador? Lo que más anhela es llevar los beneficios de su descubrimiento, la proteína de pasta de soya, a todos los rincones de México. Para ello, necesitaría transformar una estructura metálica ubicada dentro de los terrenos de la Fundación Nutrición y Vida en una colosal nave industrial. Esta planta queremos convertirla en una verdadera planta industrial con cobertura nacional para fabricar pan, tortilla y tostada proteica. De lograrlo, podría fabricar a grandes escalas para abastecer a todo el país y llegar a cada familia, a cada cocina mexicana. En caso de ganar, nos vamos a llevar aproximadamente un millón 800 mil pesos en terminar, forrar el edificio, ponerle pisos especiales a sépticos. Calculamos unos 800 mil pesos para la línea de pan, unos 750 mil pesos para la línea de tortilla y aproximadamente dos líneas de tortilla fortificada y tostada nos deben de costar otro millón de pesos. En total, terminar esta planta con todos sus vestimientos, con oficinas, muebles, calculamos alrededor de 6 y medio millones de pesos según los presupuestos que tenemos actualizados. La consolidación de la marca le permitiría multiplicar los 10 millones de pesos, por ello, invertiría en posicionar la marca nacional. Para construir esa gran marca nacional, NutriVida, que muy pronto será la mejor compra para todo el público mexicano en relación nutrición y costo, ya nos han aceptado dos de las mejores cadenas de autoservicio y estamos pensando en poder reservar un millón de pesos para todo el material en punto de venta y todos los displays de cartón en donde exhibiríamos el producto. La expansión también sería una prioridad que Héctor González tiene muy clara, ya que su proyecto es totalmente replicable y podría ser llevado a cada estado, municipio, comunidad y población de nuestro país. El resto del dinero, los dos y medio millones, los emplearía para condicionar una planta, lo cual seguramente será nuestra primera operación fuera de Celaya y a mucho orgullo en el Golfo, donde también hace falta tanta ayuda y tanta nutrición. De ganar los 10 millones de pesos, Héctor González podría poner en marcha todo un plan que desde hace años tiene perfectamente diseñado y estructurado que le permitiría llegar a los más de 10 millones de niños mexicanos que hoy sufren de hambre y desnutrición. Claudia Ibed García, Iniciativa México. Muy hermoso proyecto, Héctor, y a propósito vienes muy elegante el día de hoy. Yo creo que nunca te he visto con saco. ¿A qué se debe? Bueno, de repente sí me baño, ¿no? Por lo que no quisiera tapar el logo de la fundación y traerlo en el corazón. intuición y vida. Me decías que querías agregar algo a este proyecto para los 10 millones de pesos. Sí, Sergio, yo estoy convencido que tenemos que fortificar la tortilla. De todo el trabajo técnico que hemos hecho en donde más potencializamos y más efecto tenemos es en la tortilla. Y desgraciadamente es la base de la comida mexicana, desgraciadamente porque la tortilla tiene muy poca proteína y muy mala calidad. Entonces, si fortificamos la tortilla e invertimos ahí el golpe a la derutición puede ser muy dramático. Fortificar la tortilla es lo que nos está proponiendo Héctor. Y para el reto titánico, Héctor decidió convocar a voluntarios en el Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, donde enfrentará una labor tremenda esta próxima semana. Vamos a ver cuántos voluntarios logró reunir Héctor. Allá está Claudia Yvette García. Buenas noches, Claudia. ¡Esto es el dinero! Gracias, muy buenas noches. Me encuentro en la maravillosa ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y es que aquí sigue la fiesta porque esta mañana Héctor González encabezó un magno evento para dar inicio a lo que será su megaproyecto en vía de la gran final de iniciativa para México. Y bueno, se reunió con empresarios, estudiantes, deportistas y con la sociedad en general para dar el arranque de lo que será la primera planta industrial de pasta de soya aquí en Chiapas. Y mientras continúa la fiesta, llegamos a ustedes al estudio. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues, así están las cosas allá en Tuxtla. Héctor, cuéntanos qué vamos a ver en este reto titánico que va a culminar en el Auditorio Nacional. Yo quiero demostrar el poderío que tiene unir a la sociedad. Yo quiero demostrar que con ese granito de arena que ponemos nosotros que es la tecnología y un trabajo bien, bien organizado en donde participen las instituciones, las autoridades, los empresarios, las universidades, las amas de casa y todo, podemos acabar con la delusión muy rápido. Estamos instalando una línea de producción en una empresa que ya aceptó darnos albergue. Estamos ya trabajando con panaderos, con tortilleros. Debemos empezar a producir el producto esta semana altamente nutritivo y el sueño es que para el viernes o sábado a más tardar en cada rincón de Chiapas hay un alimento tan, tan proteico como la carne y tan barato como la galleta María. Pues es un reto titánico si lo vas a lograr o te quitas el saco o te lo arremangas porque si no no vas a poder. Muy bien, Héctor. Y vamos contigo, Carlos Loreto. Gracias, Sergio. Ya está con nosotros Miguel, quien hace un rato se enlazó desde la delegación Gustavo Amadero del Distrito Federal para ver cuántos voluntarios se unieron a su causa. Como les comentamos, hoy conoceremos a fondo la historia de cada uno de nuestros líderes. Miguel, usted ya lo sabe, fue pandillero, delincuente por varios años y logró darle la vuelta. ¿Qué ocurrió para que Miguel cambiara de rumbo? Un par de cosas, un par de cosas que se revelan en este video. Tiene 44 años y su vida no ha sido nada fácil en una de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México, la Gabriela Hernández. A la edad de 13 años, Miguel fue llevado a un internado en Guanajuato. Yo extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos y regreso, me corren, me corren por inhalar cemento. Me llamaron por teléfono que fuera yo por él, para mí fue un dolor muy grande. Miguel comenzó a juntarse con la banda. Me pedía perdón, se le venían las lágrimas y me decía que no lo volvía a hacer y otra vez. Dos hechos marcaron la vida de Miguel. La primera, la pérdida de un hijo. Que no por decisión de ella, ni acción de ella, ni decisión mía, opción mía, sino por terceros, perdimos a nuestro bebé, ¿no? Y eso me golpeó. La segunda, la violencia en el barrio y la muerte de los miembros de su banda. Y empiezan a caer mis camaradas y se empieza a suicidar uno, el otro lo machetean, el otro lo balacean. Un sacerdote cambió la vida de Miguel. Fundó el proyecto Marabunta. Ha dedicado los últimos 25 años de su vida a dignificar el barrio y alejar de las drogas y la violencia a más de 5 mil jóvenes. Si algo se consigue, es gracias a la banda, a los que no están, los que vienen y los que ahorita creen. Omar se encuentra en silla de ruedas. Él y Miguel son dos de los tres sobrevivientes de la banda, los San Gabrielos Punks. me parece perfecto que haga eso porque es justo que alguien les inculque también, conozcan otra forma de vivir. Siempre ha tenido personitas que lo siguen, jovencitos, niños, siempre, nunca ha estado solo. Yo, yo le doy gracias a mi Dios y, y este, y me gusta mucho lo que hace. ¿Qué tal esa biografía de Miguelón? Al ver los problemas que las bandas enfrentaban en las calles, donde a causa de la violencia mueren muchísimas personas, sobre todo muchísimos jóvenes, Miguel decidió crear Marabunta y hoy, gracias a su trabajo, hay testimonios impresionantes. Es una realidad. Los jóvenes en situación de pobreza tienen escasas expectativas de desarrollo. Las víctimas de las recientes masacres en Ciudad Juárez, Tijuana, Tepic y la Colonia Morelos de la Ciudad de México tienen entre 15 y 25 años de edad. Por eso, es importante el proyecto de Miguel, porque hoy la violencia es el tema de mayor preocupación en los mexicanos. A una semana de conocerse el ganador de 10 millones de pesos, Miguel reflexiona. Yo sé que es mucho dinero, pero yo sé que todo esto es un gran esfuerzo. Sacrificar el cuerpo, yo digo que yo no tengo bronca con eso, ¿no? Yo pensaba mucho el domingo pasado, pues si dicen el que no pasa es Miguel, eso no es lo doloroso, lo doloroso es saber que hay 14 chavos muertos, ¿no? Y que no se hace nada. El esfuerzo de Miguel requiere apoyo. Hace 25 años fundó el proyecto de Marabunta que busca alejar de las drogas y la delincuencia a jóvenes que integran bandas en la Ciudad de México. La Roca es otro programa, es la recuperación de espacios públicos que se encuentran en el olvido para convertirlos en centros de apoyo en beneficio de niños y adolescentes. Sitios donde los jóvenes aprenden oficios, arte, música, campismo, talleres cuyo objetivo es afianzar los valores en la familia. Eso quiero que quede claro, ¿no? Solos no estamos es gente bien neta, bien honesta, sí profesional, quizás la diferencia sea esa, ¿no? Que nosotros hasta ahorita no le hemos podido pagar un sueldo a alguien. Javier tiene 35 años, es uno de los 5 mil jóvenes que Miguel y su proyecto sacó adelante porque hace 20 años estaba perdido. Andaba robando, incluso me andaba drogando porque mi familia no estaba integrada. Le hablaron de Miguel, acudió al colectivo Marabunta. Gracias a Dios y por parte de Miguel tengo una familia muy bien integrada, tengo una señorita en la universidad, tengo un negocio, tengo un negocio e incluso mi esposa la conocí aquí en Marabunta. Javier y su familia decidieron dar testimonio de su vivencia. ¿Dónde estaría ahorita? Se oye, se oye muy, pues, quizás, así lo digo, quizás no estuviera yo aquí, no estuviera yo aquí, quizás ya estuviera muerto, no tuviera yo la linda familia que tengo o quizás en el reclusorio, pero pues, gracias a Miguel salí de muchas cosas. Ramón es otro ejemplo, ya no recuerda el número de tatuajes que tiene, pero sí el apoyo que recibió de Miguel y Marabunta. He dejado de consumir gracias a él y a mi esfuerzo, no que he realizado y me ha costado, créemelo, pero si él me ha tocado, me ha hecho cambiar. Miguel tiene la esperanza de obtener un buen lugar en la final. Pues tan neto sé que no va a ser suficiente, ¿no? Atacar, enfrentarse a esas realidades es bien difícil. no nos queda más que salir a las escuelas, a los barrios y animar corazones. Pero viene ahora la gran pregunta, Miguelón. ¿Cómo piensa utilizar los 10 millones de pesos para combatir el problema del pandillerismo si llega a ser el más votado en Iniciativa México? Miguel y el colectivo Marabunta se reunieron en La Roca, su espacio. El objetivo fue determinar en qué proyecto se utilizaría el premio. Comenzó la discusión. Se concluyó que el primer paso es constituirse como una asociación civil ante notario público. Somos un colectivo, entonces es muy importante tener esta figura legal, ¿no? Esta figura que pueda darle confianza a la gente. La obtención del premio permitirá hacer realidad el sueño de construir otros centros como La Roca y La Marabunta. Afortunadamente varios municipios, algunas delegaciones se están acercando, están viendo posibilidades en el proyecto. Hace unos días el municipio de Naucalpan entregó a Miguel en como dato las instalaciones del DIF ubicadas en la colonia Olímpica Río. Miguel siempre tuvo una ilusión, la fantasía de construir un barco, una carabela que surcara las calles de las colonias más peligrosas del país. Permitiría acercarse a la banda, al joven y atraer su atención. Tres barcos terrestres que puedan salir a las calles, ¿no? Tienen un costo, hay que dotarlos de equipamiento, luces, sonido, el material para hacer intervenciones. Estos barcos lo que van a hacer es cubrir esa parte que no hemos podido hacer que funcione lo mejor posible en cuanto a la atención con las bandas, el acercamiento. El colectivo Marabunta tiene que ser autosustentable. Parte del premio se destinaría para iniciar una empresa artístico-cultural. Hay muchos compas que se animan a hacer teatro y es bien difícil que puedan alcanzar a tener un beneficio, ¿no? A que les sea, simplemente que les paguen, aunque fuera poquito, pero que les paguen. Miguel tiene proyectada la construcción de Radio Marabunta, una estación por internet que difunda información de interés para los jóvenes. Santos Mondragón, Iniciativa México. Vamos de regreso a la explanada de la delegación Gustavo Madero del DF con Santos Mondragón. ¿Cuántos se juntaron, Santos? Pues, Carlos, se juntaron cientos de personas que esta noche han hecho un voto, un voto de confianza a Miguel y se han comprometido a seguirlo hasta el final en estos dos retos que tiene. Uno, para montar esta marabunta en Naucalpan y el dos, hacer este barco que pasará por las colonias más difíciles y llevará las ideas, llevará la paz, como Miguel lo ha dicho, estos constructores de paz. Vamos a ver el escenario, Carlos. Estos niños lo que han querido hacer es soltar estas palomas como signo de paz, de unión, de unión entre las bandas, entre la gente y acabar con tanta violencia. ¿Qué tal la banda, Miguel? ¿Listos para apoyarte a los que convocaste? Sí, listos y bien prendidos. Es bien interesante. Convocamos bandas. Muchos no van por el miedo que le tienen a la tira, pero los que llegaron ya están prestos para irnos a Naucalpa, para subirse al barco, para trabajar y maestras que se están sumando. Eso nos late mucho. Cada uno de los líderes de las cuatro iniciativas de la final recibieron 600 mil pesos, cada uno, para conseguir el reto titánico. ¿Cuál es el tuyo, Miguel? Pues, capitalizar y llenar de equipo el marabunta en Naucalpa. Ya salimos, ya hicimos una intervención con la banda. Ya el diagnóstico que tantos nos solicitaban ya lo tenemos. y van a empezar a trabajar los compas, pero más importante, digo, porque es un sueño, el barco. Está quedando bien chido, eso me gusta mucho. Mucha banda ya nos está pidiendo de Coctepec, de Neza, oye, queremos que el barco llegue acá al barrio, ¿no? Con la 13, con un resto de banditas. Eso ya amarró ahí. Y este, pues, la radio, pero la empresa, ¿no? La empresa también nos interesa un resto de charla volar. Mucha suerte, Miguel. Que te vaya muy bien. Gracias. Enhorabuena. Miguel, Sergio Sarmiento, ya estás de vuelta por este estudio. Ya estamos por aquí. Ya pasan a tu lugar, Miguel. Gracias. Ya estás. Muy bien, Miguel. Felicidades como siempre. Bueno, y viene la hora de los sinodales, ¿no? Pues, tarde o temprano hay que llegar con ellos. Vamos con los sinodales para hacer una evaluación de la presentación que realizaron nuestros líderes acerca del uso que le darían a los 10 millones en caso de ser ganadores de Iniciativa México. Leo Zuckerman, ¿qué opinas de Héctor, de Héctor y de Mariana? Muy buenas noches. Bueno, pues, a ver, de Héctor, me gustaría empezar con Héctor. Me gusta, Héctor, me gusta que inviertas el dinero, que invertirías el dinero en tu ambición, que es formar estas dos plantas para llevar a cualquier rincón de la República Mexicana tu proyecto. Eso me gusta mucho. Lo que no me queda claro, Héctor, es cómo llegaría este producto a manos de la gente que necesita ese alimento, que necesita nutrirse. Se haría a través de convenios con el programa Oportunidades. En fin, me faltó esa parte en la presentación tuya. Mariana, Mariana, pues, una vez más, felicidades también. ¿Y qué me gustó de Mariana? Me gustó que hay mucha solidaridad en sus centros con la sociedad e incluso ya avisó que quiere hacer un centro allá con la gente de Marabunta. Eso me gusta. Me gusta que trates de llevar los centros a donde hay esa necesidad, donde hay demanda. Lo que me hubiera gustado ver es un poco más de innovación en el uso de los 10 millones de pesos. Creo que la idea, por cierto, de los autobuses es extraordinaria. Ese tipo de ideas para dar un paso, para ir formando lo que será tu organización en el futuro. Pero, en cualquier caso, los felicito y les deseo mucha suerte en la final el próximo domingo. Bueno, pues, ahí están los puntos de vista de Leo Zuckerman. Tenemos un segundo sinodal. Andrés Roemer, ¿cómo viste a Raúl y a Miguel? Los veo extraordinarios. Pero, particularmente, Raúl, compartirte que me gusta que ahora le sumas la parte de alimentación y que, por supuesto, estás haciendo todo un movimiento para tomar conciencia de lo que vale el agua. Lo que no me gusta es que todavía le falte el precio y muchas cosas que no tienen precio no tienen valor. El gran reto es cómo reasignar lugares que tienen mucha agua, lugares que tienen poca agua. Y yo insisto que ese reto probablemente se podría manejar, por un lado, con mercados de agua y, por el otro lado, poniéndole precio al valor del agua. Estimadísimo Miguel, también felicidades por tu proyecto. Lo que me encanta de tu trabajo es que ahora sí ya tiene un diagnóstico y la palabra sustentabilidad. Yo creo que esta prospectiva le hace falta. Sin embargo, al final de cuentas, lo que le falta a tu proyecto es que tú eres una gran persona y replicarte es muy complicado. Me gustaría ver apóstoles del cambio que tú capacitaras para que no hayan un solo Miguel y no todo el proyecto depende excesivamente de una persona como la tuya, sino que hubieran muchos como tú. Los felicito y les deseo mucha suerte el domingo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Leo, esta semana las cuatro iniciativas se sometieron a una evaluación muy dura. Y gracias a eso, una de las iniciativas tendrá un privilegio. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es el privilegio? Le daremos los detalles al regresar del corte. Seguimos en Iniciativa México. ¡Suscríbete al canal! La verdad, yo ya quiero sentir el ambiente que se va a armar el próximo domingo en el Auditorio Nacional porque aquí cabemos unos cuantos, pero en el Auditorio somos miles y miles. Recuerda, Auditorio Nacional, la gran final de Iniciativa México el próximo domingo a las seis de la tarde. Desde el domingo pasado están abiertas las llamadas. Durante todo este programa permanecen abiertas y seguirán abiertas. No las vamos a cerrar durante estos 15 días hasta el próximo domingo. Entonces, todo lo que usted habla se está acumulando para apoyar a su iniciativa favorita. Esta noche nos acompañan, como siempre, en representación del Consejo Técnico de Iniciativa México, Víctor Campuzano del TEC de Monterrey, Óscar Suchil del Instituto Politécnico Nacional y Lorena Vásquez de Hunger Project México, representantes ellos del Consejo Técnico. Y a ellos les vamos a preguntar, desde su punto de vista, ¿quién fue, cuál de las iniciativas expuso mejor? ¿Qué haría con esos 10 millones de pesos? ¿Cuál sería la más útil? El voto de nuestro Consejo Técnico es simplemente un consejo para los ciudadanos. No vale ni tiene ningún peso específico, ni salva o condena a nadie. Así que empezamos contigo, Lorena. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Felicidades a los cuatro finalistas. Y para mí, hoy, es Mariana Baños, de Llamadas que Cambian Vida. Mariana, quien le pareció emplearía mejor los 10 millones de pesos. Víctor, adelante. Pues mira, Carlos, yo me iría a la felicitación a todos, pero es Miguel y Marabunta para mi juicio. Y Óscar, Óscar, ¿a ti qué te pareció? A mí me parece que me integraría al proyecto de Raúl Agua para siempre. ¡Ah, ahí está! Esta semana, los cuatro líderes de Iniciativa México tuvieron que enfrentar una evaluación muy dura al exponer sus proyectos a universitarios y someterse a una votación. El más votado obtendrá un beneficio importante para el reto titánico. Hola, ¿qué tal? Van a tener que exponerle su proyecto a este auditorio de universitarios. Me tocó ser el primero en pasar, ¿no? La verdad es que vi rostros de jóvenes como muy serios, como muy doctos, ¿no? Así este... A ver qué viene a decirnos este carnal. Se van a acercar a personas que todavía están activos en algunas bandas. Si tú eres neta, la banda te identifica, sabe que estás del lado de su trinchera. A la banda le decimos, no somos la tira, no vamos a reprimir. Tenemos a veces que hacer acuerdos con la gente que vende droga en algunos barrios. Este es el proyecto de Héctor. El proyecto se llama Fuente de Proteína. Yo creo que la respuesta va a ser muy favorable. Es un tema muy sensible. Pensar en niños muriéndose de hambre, a cualquiera, impacta. Ya tengo firmadas 10 empresas gigantes, desde Cárnicos, Botanas. El lunes el gobernador de Chiapas nos regaló una planta industrial para instalarnos ahí. He visto que es un proyecto que va a generar muchas alianzas de dinero. ¿Para qué quiere los 10 millones? Nos vamos a gastar como un millón y medio de pesos en todos los displays y todo el material en punto de venta. Y los otros 8 millones de pesos en números cerrados los vamos a invertir en una gran planta de tortillas. Tengo la fortuna de dar muy seguido conferencias en muchas universidades y me encanta. Me siento como pez en el agua con los estudiantes. Bueno, fui la tercera en exponer. En esta exposición yo creo que sí hay que sacudir un poco a los jóvenes para que vean la realidad que estamos enfrentando. El 50% de los hogares en México sufren algún tipo de maltrato. Y hay parejas que siguen matando a sus parejas. Bueno, en los lugares donde no hay teléfono todavía, ¿cómo vas a hacer llegar esa información hasta esos lugares? Hay un proyecto nuevo que tenemos que son camiones donde dan la vuelta por el país y ahí se va haciendo difusión de la línea, se va instalando un teléfono y se va haciendo la promoción. Raúl, tienes 10 minutos. Hubo un momento incómodo en el que fue una pregunta muy directa. Veo que su proyecto es muy parecido al proyecto de la soya. ¿Por qué yo o por qué nosotros deberíamos de votar por su proyecto en vez de por el de la soya? Es una pregunta que ya no me permitió seguir evadiendo lo que he estado evadiendo durante toda la competencia. Nosotros le damos a las familias un paquete de siembra de amaranto que les permite desde el primer día sembrar y tener en su casa el abasto suficiente de alimentos para toda la familia durante todo el año. Yo ya no puedo hablar, yo ya no puedo defender mi parte por ese lado, entonces sí te sientes un poquito ahí en desventaja, pero no pasa nada. Van a tener ustedes un minutito, un par de minutitos para votar. En cuarto lugar, Mariana Baños. Yo hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo y espero que de aquí salgan muchos voluntarios y que se comprometan a acabar con esta violencia que estamos viviendo. En tercer lugar, es mi compa Miguel. La verdad es que me sorprende, yo pensé que iba a ser el último, ¿no? En segundo lugar, es Héctor con su proteína. Yo siempre he creído sin soberbia que Raúl y yo vamos a estar peleando la final. Y en primer lugar, es Raúl. Los empresarios ya vimos que no entienden lo que es el desarrollo sustentable, pero los jóvenes sí. Bueno, qué entusiasmo. Y ustedes pensaban que los sinodales de aquí eran duros, ¿verdad? Pero mucho más difíciles estos estudiantes. Fuimos invitados por el Instituto Politécnico Nacional, ellos fueron los anfitriones. Había estudiantes del Poli, de la UNAM, del TEC de Monterrey. Sí fueron muy duras las preguntas, fueron muy directas. Yo creo que eso es realmente parte de este asunto de Iniciativa México. Las cosas se tienen que decir como son. Y Raúl, muchas felicidades. Tú fuiste el ganador del reto con los universitarios. Y bueno, habíamos prometido un beneficio. Y primero quiero anunciar que todos, todos los finalistas, los cuatro finalistas, cuentan con 600 mil pesos para el reto titánico. Pero tú, Raúl, tú tienes 50 mil pesos más. 650 mil pesos para poder concluir con tu reto titánico. Recuerden que el próximo domingo nos espera una gran final en el Auditorio Nacional. De entrada, ya sabe, estarán con nosotros Maná, Alejandro Fernández y Vicente Fernández. Y bueno, este próximo domingo, en este horario especial, nos vamos a ver a las 6 de la tarde. No será a las 10 y media, como nos hemos reunido siempre a las 6 de la tarde. Y vamos a ver la culminación de una tarea titánica. Una tarea titánica que los líderes empiezan a partir de hoy con la convocatoria de voluntarios. Esto fue Iniciativa México, pero nos vemos la próxima semana en el Auditorio Nacional. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos. Hasta entonces. Chau, 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 chau. Gracias por ver el video.